No le padeguen bien en ti, ya no le quieca, piñe en ti Ojo pa' decir, ojo pa' decir Paseo de la mora, piñe en ti, no padece de mi Pepe subeca, piñe en ti, no padece de mi Pepe subeca, piñe en ti, no padece de mi Ojo pa' decir, no padece de mi ¡Vamos! ¡Vamos!